Cuando te vi por la primera vez, tu apariencia me encantó Pero fue tu forma de ser y tu gran corazón la que me enamoró Te amo de una y mil maneras, por ser tan tierna y tan sincera Como la tierra, el sol, como la luz de una mañana Gritándose por mi ventana, así llegaste tú Y lo confieso me enamoré de esa mujer perfecta y su forma de ser Y lo confieso me enamoré de esa pequeña traviesa Ella es la niña que siempre soñé, la mujer perfecta de quien me enamoré La princesa de mis sueños, como la imaginé Cuando te vi por la primera vez, tu apariencia me encantó Pero fue tu forma de ser y tu gran corazón la que me enamoró Te amo de una y mil maneras, por ser tan tierna y tan sincera Como la tierra, el sol, como la luz de una mañana Gritándose por mi ventana, así llegaste tú Y lo confieso me enamoré de esa mujer perfecta y su forma de ser Y lo confieso me enamoré de esa pequeña traviesa Ella es la niña que siempre soñé, la mujer perfecta de quien me enamoré La princesa de mis sueños, como la imaginé Y lo confieso me enamoré de esa mujer perfecta y su forma de ser